Advertencia, el siguiente video está categorizado como C, de cerdo. Podría contener lugares cochinos y se recomienda discreción. Hey, hola a todos. Como sabrán, ya por fin saqué el video de los escondites nuevos que pude encontrar en todo el mapa. Y como podrán ver, fueron demasiados. Así que aquí les voy a traer un top 10 de los mejores escondites que hubo para mí. Igual, si quieren ver todos los que se encuentran, ahí está el otro video para que le den un vistazo. Así que sin más que decir, comencemos. Oh yeah. Tilted Towers Muy bien, el número 10 de la lista es el lugar que está abajo del árbol principal de Tilted Towers. Este se me pasó a ponerlo en el video original, pero está bastante bueno. Desafortunadamente está en el último lugar. ¿Por qué? Porque ya hay un cofre ahí. Entonces muchas personas ya saben que existe ese lugar. Sin embargo, es una muy buena opción para esconderse. Y si tapan con ladrillo, puede tapar perfectamente bien. Shifty Shots El escondite número 9 que tenemos aquí es en Shifty, en la entrada para entrar a las minas de la montaña. Con solo construir un suelo y tratar de meterse en ese hueco de ahí y construir una escalera, se pueden quedar ahí muy muy bien. Es de esos lugares que no sospecha la gente que vaya a ver a alguien ahí, entonces me hizo muy buena opción ponerlo en esta lista. Zona del desierto Muy bien, aquí en la zona del desierto, en las minas específicamente, hay un lugar buenísimo, que es solo construyendo una escalera y subirse a la parte de arriba de las minas. Está bastante amplio ese lugar. Sin embargo, hasta el fondo creo que es el mejor lugar que pueden usar, porque es en un huequito y si lo quisieran tapar, lo pueden tapar todavía más. Entonces, por esta razón, este lugar tiene el número 8. Penthouse del Sur Muy bien, el número 7 es en la parte de hasta abajo del mapa, en esta casa fina, meterse a la zona de alcantarillas. Y a pesar de que esta zona es bastante buena, se puede volver aún mejor con solo construir un techo de metal. Inclusive, se puede ampliar esa zona todavía más. Entonces, por esa razón, esta zona toma el número 7 de la lista, porque la verdad es que nadie los va a encontrar ahí. Condo Canyon El número 6 de la lista es este pequeño huequito de aquí, con solo meterse ahí y construir unas escaleras, se pueden tapar muy muy bien. La verdad es que este es cerdo, como dice. Cerdo Covert Cavern Aquí en la Cueva Gigante tenemos uno de los mejores lugares que hay en el mapa. Sin embargo, así como está muy bueno, está muy difícil de subirse hasta allá arriba. Si logran obtener la manera de subir hasta allá, ya sea con material o con el poder del Hombre Araña, es un lugar muy muy bueno que pueden aprovechar. Este lugar toma el número 5 de la lista, porque a pesar de que es muy muy bueno, también es muy difícil de llegar ahí. Entonces, está balanceado el nivel de dificultad con el nivel del escondite. Hay dos formas en las que se pueden esconder ahí, tanto con un suelo en una esquina o si son un squad, pueden hacer una línea de pirámides ahí para que se haga un hueco gigante y hacerse su propia base, por así decirlo, para todo el equipo. Entonces, está muy bueno este lugar. Así que, si pueden, aprovechenlo. Sunny Steps Muy bien, el número 4 que tenemos aquí es de mis favoritos. Es en la zona de pirámides naranjas, en este hueco gigante que hay. Con solo poner una pared, ya tienen un lugar bastante amplio. Y si quisieran ser aún más cerdos, con solo romper la pared del fondo y meterse a ese hoyo de ahí, quedan súper bien protegidos. Este es de mis lugares favoritos, así que vamos a darle un mega like y usarlo para ganar puntos en arena. Sanctuary, el santuario. Muy bien, aquí en el santuario tenemos uno de los hoyos más cerdos que hay. Este toma el tercer lugar de la lista por el hecho de que es un escondite doble, por así decirlo. Si se van a la parte de arriba de estas bases, se pueden esconder bastante bien ahí, puede funcionarles. Pero, si quieren algo todavía más cerdo, podrían irse a la parte de abajo y con solo romper un suelo, pueden meterse a estos hoyos vacíos que tienen estas áreas circulares. Este está cerdo, como dicen, cerdo. Y la ventaja de este lugar es que son dos, tanto en esa base de ahí como la de al lado. Entonces, por eso, este lugar toma el tercer lugar de la lista. Muy bien, en estas pirámides como Aztecas, tenemos uno de los lugares más puercos que encontré. Con solo meterse por la zona del agua y romper el suelo de la parte de abajo, se pueden meter a este hueco de las escaleras que está perfecto. Y ahí nadie los va a encontrar, nadie. Acantilado en el desierto. Y muy bien, el cerdo dorado va para el número uno de la lista que es nada más y nada menos que en este pequeño hoyito que hay en la zona del acantilado del desierto. Desafortunadamente, he de decirles que este escondite no lo encontré yo, es el único que no encontré yo, pero está buenísimo. Este escondite me lo pasó un suscriptor que se llama Davo, entonces muchas gracias Davo. Y de hecho, él lo encontró por un tiktoker que se llama ProBlogs227. Entonces, si quieren darle un vistazo a su canal y seguirlo, adelante. Aquí no hay más que agradecer a ProBlogs por el conocimiento de este escondite. Es el mejor escondite de todo el mapa, está muy bueno, entonces muchas gracias ProBlogs. Estrecho su mano de camper a camper. Y bueno, ese fue el top 10 de los escondites de esta temporada. Si quieren ver más como estos alrededor del mapa, los invito a que le den un vistazo al otro video. Espero que les hayan gustado los lugares y como siempre, nos veremos en el juego. O tal vez no. Oh yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!